El próximo viernes 18 de mayo en el municipio de Sonzón se llevará a cabo la toma de muestras gratuitas para detectar la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado. Los pacientes que tienen como más riesgo son de pronto las personas que ejercen trabajo sexual, que tengan varias parejas sexuales, que les hayan realizado hemodiálisis, transfusiones de sangre, que tengan piercing, personas que les hayan hecho endoscopias digestivas. También se lo pueden realizar personas que se inyecten drogas o que consuman drogas a través de inyecciones, personas con enfermedad de transmisión sexual como con VIH o otras enfermedades de transmisión sexual que el médico se las haya diagnosticado. Para la toma de estas muestras se requiere de una previa inscripción en la Secretaría de Salud ubicada en el Centro Social. Depende de cómo se dé la muestra, los resultados que se obtengan, pues miramos si podemos extenderla a mayor población. Pero es como para poder identificar qué personas podemos tener en el municipio con esta enfermedad y que no se vaya a estar generando contagio y se nos convierta en un problema de salud pública. Queremos recordarle a la comunidad que esta invitación que hacemos para la prueba de hepatitis lo hagan con tranquilidad, igual se reserva pues como toda esa información para que estén pues como tranquilos que en ningún momento se va a divulgar, solamente se le informa al paciente y ya se iniciaría pues como con el tipo de intervención y tratamiento que se requiera. Pero es muy importante hacerse esta prueba también a las personas que trabajan en el área de la salud por los riesgos que también tienen por el contacto con sangre. Estas pruebas se estarán realizando en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde.